Bueno a todos mis amigos, ahora voy a mostrar más que nada cómo hacer ejercicios mentales. Primero, voy a mostrar cómo hacer esto de la parte de aquí. Lo que tienes que hacer es mentalmente, tienes que empezar a pensar en esto y sacarlo con tus manos. Esta parte de aquí ahora. Respiras. Abre las manos y se ve chistoso las manos como se abren. Bueno, pero no te preocupes. Hazte cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes. Pero hazte cuenta que la tienes y la jalas. Súper bien. ¿Cómo hacer un ring que no ocupe cámara para una llanta que sí la ocupa rompiendo una cámara para ponérsela en el ring? Genial. ¿Te ahorras la cámara? Ah no, no te ahorras la cámara porque ya tuviste que romper una. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza la cámara de aire en los neumáticos actuales. La cámara del tema, la cámara de luand en los neumáticos actuales. No es así. Bueno, otro tip, como hacer que tu moto de doble propósito ande en la pista con llantas de calle aunque no sea, entonces ya voy a hacer, compro una moto de doble propósito para hacerla de calle. A ver otro, como hago que mi moto chopper tenga llantas doble propósito, muy bien. Siguiente tip, ¿cómo inflar una llanta sin inflarla con un aparato especial? Otro tip, ¿cómo encenderle fuego a la ceja de la llanta para que se infle sin usar una máquina para inflar? Inflada con ignición de combustible, espero que les haya gustado el video, fue explicado por si alguien quiere replicarlo, aunque no se lo sugiero, la verdad yo no me hago responsable por nada, si se queman, si se lo que sea, yo no me hago responsable por nada. ¿Cómo hacer una llanta radial con una cámara usada? Bueno, bien dicho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.